Eh, les muestro un blaguez a todos los turistas que vienen acá Sí, además En arriba Quiero que salga la... Bye Oye, para que no pongan una Ahí voy Un horizontal y una vertical Ay, sí, que no pongan a la panza Y ahorita la recojo, eh Gracias, Juan No lo puedo